1, 2, 3 Que bonito un sentimiento cuando es duro y meredadero Que bonito es cuando el alma dispara sola un te quiero Que bonito estar contigo es como llegar al cielo Que bonito es abrazarte, besarte y tocar tu pelo Que bonito es el sentir que si tu no estas me muero Que bonito es despertar y que tu seas lo primero Que bonito es el amarte a pesar de estar tan lejos Lejos porque en ti hay barreras que limitan lo que quiero Si el tiempo pasa y nos encontramos de nuevo Si después de todo esto nosotros estamos sorteros Que mis palabras recorran y llenen al mundo entero Que eres la musa que te inspira en mil canciones Como quisiera Como quisiera A gritar lo mucho que te quiero Como quisiera escuchar De tu boca yo así puedo Como quisiera mi vida Que estemos juntos de nuevo Como quisiera mi amor Que llegan juntos de nuevo ¡Gracias!